Bueno, hoy en el Consejo Municipal se aprobó por mayoría un proyecto alternativo que presentaron desde el oficialismo, donde se prohíbe solamente la comercialización de la pirotecnia. Distinto a lo que nosotros habíamos presentado originalmente desde nuestro bloque, donde se prohibía la comercialización, el uso, la tenencia, el depósito, todo tipo de uso, digamos, de la pirotecnia. ¿Es un paso? Sí, ellos lo plantean como un primer paso, pero a mí me parece que si no se hace un corte generalizado desde un principio, después es difícil. O sea, me parece que por ahí después se dilata, se diluye en el tiempo y después se termina perdiendo. Si bien nosotros vamos a seguir insistiendo con esta cuestión, porque nos parece que es un tema importante con respecto a la salud pública y demás, así que vamos a seguir insistiendo para que en algún momento lleguemos a la prohibición total. ¿A partir de cuándo sería esta prohibición? A partir del 31 de enero del 2019. ¿A partir del año que viene? Exactamente. ¿Se pasan las fiestas y todo? Claro, ellos plantean porque como en realidad se hace una prohibición de comercializar y por ahí hay locales que ya se están estoqueando y demás para que no les quede, no queden en infracción con ese tipo de situaciones a partir del año que viene recién. Si en Avellaneda, después de aprobada y después de regir esta ordenanza, alguien tira, no se los multa, solamente si vende. Exactamente, ni antes ni después de que empiece a regir la ordenanza. O sea, uno en Avellaneda no la puede ir a comprar porque a partir del 31 de enero no la va a conseguir en los comercios, pero si la consigue en otros comercios, en otras localidades o la compra por internet, que hoy en día es muy común, puede tranquilamente hacer uso y utilizarla normalmente. Desde tu perspectiva, ¿habrá que mejorarla entonces? Sí, nosotros en realidad nos parecía que lo fundamental era prohibir el uso, no la comercialización, porque lo que nosotros apuntábamos era a una cuestión de los trastornos que les genera no solo a los animales domésticos, sino a las personas que por ahí tienen algún tipo de trastorno de tipo autista o personas que tienen algún tipo de dificultad, basado en ellos, es que nosotros planteamos la cuestión de la prohibición del uso por lo que lo genera a esas personas. ¡Gracias! ¡Gracias!